Bienvenidos a la presencia de... Organismos de derechos humanos calificaron el martes de desaparición forzada la ausencia desde hace una semana de Santiago Maldonado, un joven que participó de una protesta mapuche en el sur de Argentina. Según testigos citados por las entidades humanitarias, Maldonado, de 27 años, fue subido a un vehículo de gendarmería el 1 de agosto por agentes de esa fuerza, durante el desalojo violento de la manifestación en la provincia de Chubut. Entonces, Santiago Maldonado no es una persona extraviada. Santiago Maldonado es un detenido desaparecido cuya aparición exigimos y el gobierno nacional no puede ocultar su responsabilidad en este hecho. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó que se califique como forzada la desaparición de Maldonado. No está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Los organismos humanitarios pidieron garantías para que los testigos y los miembros de la comunidad mapuche puedan aportar información sin correr riesgos, ya que algunos dijeron tener miedo de hablar ante las autoridades.